Carta a mis padres Yo no recuerdo el día en cuando nací Ni el primer respiro que di Pero yo sé que sufrieron por mí Y ahora yo ya estoy grande y crecí Y les quiero decir que Papá, mamá, ustedes son mi destino Me enseñaron a ir por el buen camino Desde que nací el morenito vino Desde chiquitito me enseñaste lo bueno Lo que te enseñó abuelo Pero no te escuchaba La calle me controlaba Todo lo malo me motivaba Los vicios a lo malo me llevaba Todo se terminaba Perdóname si me porté mal contigo Ustedes fueron muy bueno conmigo Cuando me acuerdo de ustedes suspiro Son muchos años sin verlos Yo ya quisiera tenerlos Abrazarlos, nunca dejarlos Ayudarlos, adelante sacarlos Y respetarlos Sus consejos, escucharlos Yo no recuerdo el día en cuando nací Ni el primer respiro que di Pero yo sé que sufrieron por mí Y ahora yo ya estoy grande y crecí Y les quiero decir Padres, yo no recuerdo el día en cuando nací Ni el primer respiro que di Pero yo sé que sufrieron por mí Y ahora yo ya estoy grande y crecí Y les quiero decir Que necesito de buenos consejos Pero lo malo que estoy lejos En mi mente y en mi corazón mis viejos Si algún día regreso, ya no me alejo Estoy creciendo, ya yo soy padre Antes decía, me vale madre Recapacité a tiempo No demasiado tarde, perdónenme padres Me pongo a pensar, que voy a hacer Si algún día, algo bueno voy a tener Con mis esfuerzos, lo bueno van a saber Me van a ver, cuando pienso en mis padres Yo me motivo, nunca le paro Siempre, pa' delante positivo Un día, hielero, en exclusivo Representando a los míos Cuando estaba con ustedes No sabía lo que tenía Tuvió más sueño, sentía que los perdía Simplemente pesadilla Ahora valoro lo que decías Si no de mí, ¿qué sería? Yo no recuerdo el día en cuando nací Ni el primer respiro que di Pero yo sé que sufrieron por mí Y ahora yo ya estoy grande y crecí Y les quiero decir Padres Yo no recuerdo el día en cuando nací Ni el primer respiro que di Pero yo sé que sufrieron por mí Y ahora yo ya estoy grande y crecí Y les quiero decir Que Yo no recuerdo el día en cuando nací Ni el primer respiro que di Pero yo sé que sufrieron por mí Y ahora yo ya estoy grande y crecí Y les quiero decir Padres, yo no recuerdo el día en cuando nací Ni el primer respiro que di Pero yo sé que sufrieron por mí Y ahora yo ya estoy grande y crecí Y les quiero decir Que doña Marlene Don Beto Mis respetos Suscríbete